Damos inicio a nuestro bloque enlace electoral. Pobladores de Tacna esperan que el electo presidente Ollanta Humala no los defraude. En dicha región, más del 60% de los votos fueron a favor de Humala Tazo. Más del 70% de electores en Tacna decidieron dar su apoyo a Ollanta Humala en la segunda vuelta. Pero no todos estos votos provienen de militantes convencidos de la doctrina nacionalista. Muchos han dado su respaldo a Humala con la esperanza de que su gobierno signifique lo que trató de representar el candidato durante la campaña. Para estos electores, Humala merece el respaldo de la población, pero debe cumplir al menos con parte de sus promesas. Sí, creo que cumpla. Creo que ha dicho las cosas claras y ojalá que cumpla nada más. Sí, está bien que ha ganado, pero espero que cumpla con sus compromisos que se ha comprometido, ¿no? Porque si no cumple, ¿cuál es el voto que hemos dado al pueblo, no? Siempre, todo candidato miente, pero siempre la mitad sí que tiene que cumplir, pues. En Tacna, una de las regiones que mayor apoyo mostró hacia Humala en las urnas de votación, piden que recuerde precisamente esa cantidad de votos obtenidos. Tienen que tener en cuenta que Tacna prácticamente el 70% ha apoyado a Ollanta, Humala, eso tiene que tener presente y nosotros de alguna forma tenemos que hacerle recordar eso. Ahora esperan que el nuevo presidente llegue para las fiestas de reincorporación de Tacna, con buenas noticias para la región. A pesar de la aprobación de la mayoría, existe cierto temor en el sector dedicado al turismo. El impacto que podría traer la elección de Humala habría sido manifestado por los propios turistas. La mayoría de los chilenos nos indicaron que si salían a Humala ya no vendrían. Y es que Ollanta, Humala, arrastra desde la campaña del 2006 ciertas ideas que no han sido bien recibidas por los que visitan Tacna y mantienen el importante movimiento comercial de la ciudad. ¿Qué va a sacar a todas las empresas chilenas por ese motivo? En medio de la incertidumbre de quienes rechazaron la candidatura de Ollanta, Humala y la esperanza que guardan quienes lo eligieron, todos coinciden en que se debe esperar. Y con el cambio de mando se escuche por fin un mensaje positivo para Tacna. ¡Gracias! ¡Gracias!